Quisiera, antes de declarar inaugurado el Congreso, expresar en nombre de Su Majestad el Rey y de la Familia Real nuestro apoyo, solidaridad y cariño con todas las personas afectadas por las graves inundaciones de los pasados días, y muy especialmente con los familiares de las personas fallecidas. Esperamos y deseamos que aún, a pesar de las graves dificultades, se pueda volver a una situación de normalidad lo antes posible. Queda inaugurado el VII Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas y el Simposio Nacional de Investigación Social y Sanitaria en la Enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Se levanta la sesión y muchas gracias. Aplausos